¿Otra vez? ¿Te dolió amor? Es que me emocioné Bueno amor, te preguntarás por qué te tengo los ojos vendados, ¿no? Sí Bueno, vamos a hacer lo siguiente, usted, yo le voy a dar a probar cosas Y usted tiene que adivinar, ¿qué son? Uy, pero espere, le voy a decir algo Usted me va a decir una broma, vea, le voy a hablar por dos semanas, ¿oyó? Bueno, pues de Holandia No, en serio No es ninguna broma, bueno, quedamos con la primera Bueno, amor, vea, esta es la primera cosa Míreme, ¿qué es ahí? Deja la cabeza ahí, déjame la cabeza ahí Yo se la voy a acercar y se ve Que se quienta Entonces, mira, ahí va, va en una cuchara ¿Qué tengo que decir? Abra la boca, pues, para que sepa qué es ¿Qué es? Es como milo, chocolisto Exacto Va la segunda Bueno, amor Aquí vamos con la segunda cosa Abra, abra la boca un poquito Espera, espera, abra la boca un poquito Ángale otra vez No sabe nada Está frío Pues ahora la boca Ahora Ay, amor Dios mío ¿Qué es? No ¿Le puede morder? No, no lo muerda ¿Qué es? Banano Eh, no lo puede morder ¿Qué pensó que era? No, pues yo iba así y ustedes quedan Tan raro Pero de repente era otra cosa Bueno, vamos con la última Vale, pues ¿Qué hay que hacer? Espérate que me quedaba la cosa del banano ¿Más o no? Vale, pues Ahí va ¿Otra vez no me supo nada? No Vale, pues ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es que no sé Me supo a la... A ver A la boca Espérate, espérate No, es que... No estaba nada Pero es ahora la boca ¿Otra vez? ¿Qué es? No ¿En serio? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues va a ver Oye, mire Lo tengo aquí ¿Pero qué está haciendo? Tiene que sacar la lengua ¿Qué es? ¿Qué es? Lo supo llamó ¿Qué cosa mía? Yo sé Yo sé qué A ver Ok, es la última Mira, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué lo muerde? ¿Te dolió amor? ¿Me dolió qué? ¿Te dolió? Es que me emocioné ¿Ah? ¿Qué me dolió qué? Destape, destape 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 Busque de Dios Hombre, vos siempre es con tus boas Ahí, de verdad No, en serio Ya no me está gustando para nada Ah, pero ahora sí te está gustando No, no, no A ver, ya, ya No Venga, yo le hago a usted A ver Venga, yo le hago a usted A ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver